Sí, estamos muy preocupados, mis padres, mis hermanos, desde el lunes por la tarde ya no supimos nada de él, intentamos las llamadas, ni siquiera entra, entonces pues al momento estamos en búsqueda, queremos que aparezca, pues primero Dios aparezca y es lo único que nosotros esperamos. Traes tú aquí el reporte que ya se presentó en el MP por la seriedad del asunto, ¿no? Claro, ayer por la noche estábamos haciendo, pusimos la denuncia y esperamos el apoyo del Ministerio Público. Familia, la cosa se pone agria mientras van pasando las horas, ya esto se está saliendo de control, en verdad veo muchos comentarios muy feos, deseándole todo lo peor a Farruko Pó. Creo que este es un momento, familia, de dejar lo que son las parodias, las cosas atrás y ponerse serio en el tema, familia. Aquí vamos a ver el hermano de Farruko Pó dando algunas declaraciones al noticiero. Y atención, Farruko Pó ya salió por varias noticias nacionales de la televisión guatemalteca como desaparecido, familia. Brothers todavía no se encuentran y bueno, escuchemos ahora el hermano de Farruko Pó dándose algunas informaciones importantes. Y por favor, familia, de verdad creo que esto es un caso que se está convirtiendo, no convirtiendo, es un caso muy serio. Vean conmigo. Estas horas a través de las redes sociales sobre la desaparición de Jorge Sebastián Pó, quien es él, más conocido como Farruko Pó, un jovencito de 18 años que desde el lunes a mediodía no saben de él. Como ya habíamos hablado con el hermano de forma telefónica, yo ya estoy con él, con Marvin Pó, para que nos explique Marvin, me imagino que... Este es su hermano, familia, es su hermano. Estás preocupado por la situación de tu hermano, no sabes algo de él, ya pusiste incluso el reporte ante el Ministerio Público. Claro que sí, estamos muy preocupados, mis padres, mis hermanos, desde el lunes por la tarde ya no supimos nada de él, intentamos las llamadas, ni siquiera entra. Entonces, pues al momento estamos en búsqueda, queremos que aparezca, pues primero Dios aparezca y es lo único que nosotros esperamos. Marvin, entiendo que hay muchas personas que pueden creer que esto es una broma o esto es tal vez parte de algún acontecimiento que no es cierto. Atención, un punto muy importante aquí, buena pregunta que le está haciendo la periodista al hermano. Mucha gente piensa que esto es un show, que esto es una broma, veamos qué responder. Veo que traes tú aquí el reporte que ya se presentó en el MP por la seriedad del asunto, ¿no? Claro, ayer por la noche estábamos haciendo, pusimos la denuncia y esperamos el apoyo del Ministerio Público. Ahorita estamos en espera que nos llamen y... ¿Qué les dijeron? Esto es un caso serio, familia, aquí nos estamos relajando. Miren ahí la denuncia, miren ahí la denuncia y me sorprende ver tantos comentarios deseándole lo peor a Farruko Po. Una cosa es ya los videos, la comedia, las cosas, pero esto es un tema serio. Estábamos hablando de un ciudadano, estábamos hablando de un guatemalteco. Ya saquemos a Farruko, hablemos del ciudadano que ha desaparecido y no se encuentra. Y hay una familia preocupada. Y mucha gente piensa que esto es show, pero aquí estamos viendo un papel de la denuncia, hermano. Pues por el momento estamos esperando la llamada de ellos, porque nos indicaron que nos iban a llamar los investigadores. Perfecto. Marvy, nosotros pues le vamos a dar seguimiento a este acontecimiento. Recuerden que cuando se da un tipo de desaparición, sobre todo de jovencitos, pues siempre estamos pendientes de que pueda pasar. Bueno, familia, en este caso esperemos que Farruko aparezca. De verdad que sí. Yo desde lejos, desde aquí, de lejos, familia, de verdad. Un poco preocupado, en verdad, porque, wow. O sea, desaparecerse así de la nada y ya ver que ya hay denuncia. O sea, varias noticias nacionales de la televisión guatemalteca, dando la noticia. Ya hay una denuncia, aquí podemos ver la hoja del MP. Se hizo la denuncia de la desaparición de Farruko Pop. Esperemos que aparezca y que aparezca bien, familia, sobre todo. Muchas bendiciones, familia. Recuerden no burlarnos de situaciones como esta, porque tenemos familiares, tenemos hermanos. Y no puede pasar también a uno de nosotros. Nunca te burles del daño ajeno, de verdad, o de lo que le esté pasando a otro. Muchas bendiciones, familia, y que Dios lo bendiga mucho. Y cualquier persona que logre ver por ahí a Farruko Pop, si puede darle información o hay un destacamento al más cerca y darle información, créame que toda la familia se lo va a agradecer. De verdad que sí.